¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez les vamos a hacer unos cupcakes súper, súper, muy, 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 súper, súper fáciles porque casi siempre me piden como que recetas sencillas y creo que en este canal como que casi no lo hacemos así que decidimos hacerles una receta que estuviera como fácil, rápida y que no van a batallar ni en conseguir ingredientes ni nada porque realmente va a ser harina para hot cakes, pueden usar así como esta cocoa que sirve para hacer los licuaditos ya sea como Chocomil, X marca, no sé, la que quieran poner y vamos a poner también lo que va a ser nuestra leche, nuestro aceite y huevos o sea que realmente está súper fácil porque con estos cinco ingredientes los vamos a hacer y van a ver que está rápido, rápido, rápido así que vamos a hacerlos y lo mejor de estos cupcakes es que cop, cupcakes entonces lo mejor de este cupcake, les digo como diría Ilse que está detrás de cámaras que nos está corrigiendo aquí como decirlo es cupcake, la palabra total que les digo es que queda súper espucadito y súper rico y con estos ingredientes van a estar súper fáciles se hacen como pasteleros, casi siempre queremos hacerlo todo desde cero pero realmente a veces necesitamos a recetas rápidas y fáciles y si es la primera vez que estás incursionando en esto los pasteles, esta receta también va a ser perfecta para ti y para esto vamos a necesitar lo que es todo en básicos en ingredientes 4 huevos enteros vamos a necesitar también 100 mililitros de aceite, aceite líquido puede ser el aceite de tu preferencia que sea para cocinar vamos a necesitar también 100 mililitros de leche entera vamos a necesitar 100 gramos de tu chocolate para preparar tu bebida favorita y vamos a necesitar lo que son 125 gramos o una taza de harina para hot cakes y si quieres puedes agregarle por aquí tus chispas de chocolate y es tan fácil que lo vamos a hacer también con ayuda de un tenedor o si tienen batidora manual también lo pueden hacer así primero que nada vamos a poner los huevos uno a uno y podemos batir con ayuda de un tenedor para deshacer tantito el huevo a continuación agregamos la leche y nuestro aceite y ya que estén nuestros líquidos mezclados vamos a agregar poco a poco nuestra harina para hot cakes y nuestro polvo de chocolate para hacer esas heridas ricas así vamos a combinar hay que ir raspando todo todo nuestro bowl que no se quede nada pegadito y si quieres batidora manual también lo puedes hacer de esa manera para que no batalles también tú tanto y no te canses pues ya está nuestra mezcla queda así liquidita y también no puede ser en la licuadora a mí me gustaron la batidora como que todo me gusta batirlo pero ustedes también pueden usar una licuadora y también les va a quedar muy muy bien así que vamos a la parte ahora sí de los capacillos y para el horneado para vaciarlos yo utilizo una bolera de esta de nieve para que me queden bien bien parejitos y todos iguales y así me voy a ir por cada capacillo, capacete o envoltura de papel como le digan también en su país y nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados por 18 minutos aproximadamente y listo pues ya vaciados me rindió para 19 por 20 pero bueno aquí lo llené unos de más y si quieren opcional a uno les pueden poner chispas si les gustan así como muy chocolatosos como a mí pero esto ya es opcional así que vamos a llevárnoslo al horno a 180 grados como les mencioné hace ratito y van a estar como de 18 a 22 minutos dependiendo también mucho de su horno acuérdense que hay que aprender a conocer los hornos así que vamos a llevárnoslo a hornear pues ahora sí vamos a preparar este betún que me encanta es súper rico la verdad es que se los recomiendo bastante también para sus pasteles y para esto vamos a necesitar también nuestro polvo de sabor chocolate para preparar esas heridas ricas y pueden utilizar ustedes de media taza hasta una taza depende de qué tan chocolatoso les guste y de leche condensada vamos a necesitar aproximadamente de media lata a una lata completa o sea yo en este caso son 200 mililitros y mantequilla voy a trabajar con 200 gramos de mantequilla también puedes combinarlo con margarina o con queso crema y puedes aumentar también la cantidad de grasa pero eso ya va a ser también a tu gusto ¿sale? también depende mucho si eres un lugar donde hace más fresco, más frío porque puedes agregar más leche condensada para que esté más suave así que vamos a hacer chicos pues ya salieron nuestros cupcakes y la verdad es que están bien bien suavecitos vean esto no sé si se ve ahí súper suaves y ahora sí llegó el momento de embetunarlos con este betún que de verdad está demasiado demasiado rico así que solamente vamos a hacerles así como un chopito confetis y ya están listos y si quieren los puedes rellenar también pueden ponerle ahí no sé algún saborcito de chocolate o alguna leche condensada o mermelada no sé algo que le quieran rellenar eso es opcional pero realmente con este betún y esto como está queda muy 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 rico entonces necesitan hacer la prueba y luego nos ponen por aquí en los comentarios a ver qué tal porque esto está muy fácil así que vamos a decorarlos hola chicos pues ahora sí llegamos a la sección de el Dani Show oigan pues ahora sí gracias al público conocedor muy bien pasteleros profesionales que tenemos por aquí el día de hoy pues vamos a tener a dos invitados especiales este día en nuestro primer programa del Dani Show así que primero que nada vamos a presentar a las mujeres que va a ser la chef Sofie ella muy conocera pastelera nos va a presentar su experiencia hola Dani muchas gracias por invitarme al programa es un gusto estar aquí contigo y platícame cuál va a ser la misma va a ser sorpresa va a ser sorpresa entonces nos vamos a platicar soy leciosa y por el otro lado de los hombres tenemos al super comunicólogo Jorge ¡Bravo! Jorge venías corriendo el maratón muy bien un gusto vamos a estar aquí contigo ay muy bien Jorge nos da muchísimo gusto que estés por acá visitándonos en este programa sabemos que vienes desde lejos pero llegaste creo importante de la otra oficina de la otra oficina para acá de enfrente oigan pero bueno tenemos a estos dos participantes y les voy a explicar la dinámica es importante porque tenemos siempre la duda de cómo nos comemos dos famosos cupcakes ok entonces generalmente yo tengo una manera no se les voy a decir cuál pero les voy a dar a probar a cada quien ahora sí Jorge por acá y Sofie y nos van a decir cómo es que ustedes se comen el cupcake y el sabor y la degustación y todo como está primero va a empezar Sofie primero las mujeres a ver yo te detengo el micrófono yo a mí es súper casual ella no se lo come casualmente nada de que con cubierta es para disfrutarse es que hay quien se lo come con cubierta yo separo súper sencillo muy sencillo separo todo lo que es capaz no está tan sencillo miren qué bonito sí y yo a ver vamos a ver Sofie o sea Sofie se come en dos bocados el cupcake ya vimos ya vimos porque ya casi se lo acaba está bueno muy bueno que pase Jorge pues y mientras otra nos da la y de este lado Jorge bueno pues bueno la manera de que yo me como los cupcakes es que pues le quito el papito así pero lo agarro como si estuviera abriendo una bolsa de papito ahhh ¡Oh! yo estoy seguro de abrirlo de una manera uniforme ¡Ahhh! yo lo estoy esperando y acá hay un problema porque como tengo barba siempre esta parte y todo el vejón se me embarra en todo ¿En dos? En dos, ya sería una manera más. Pongan en los comentarios quién gana de cómo se come el famoso cupcake. Creo que... Creo que... Oigan, ¿cómo te parece el sabor? Un chocolate toso, muy rico. ¿Sí? ¿Está qué? Voy a dar mi segunda mordida y fin a este cupcake. Pues muchas gracias por acompañarnos, chicos. Espero que ya estén disfrutando aquí su pastelito, su cupcake. Así que ya vimos las dos maneras. Esperamos en los comentarios, espero que nos digan por ahí. A ver qué les parece. Y... No, yo nada más... Yo creo que es lo más simple. Miren, nada más de agua, ¿sí? Sí, así, y ya. ¿No sabes cómo añadir brillo a tus pasteles? No te preocupes, prueba el Danny Glitt. El único aerógrafo manual del mercado. Cúmpralo en decorandopasteles.com. Llama ya, las operadoras te estarán esperando. Pues ahora sí, chicos, ya regresamos al Danny Show y nos vamos a despedir. De verdad que muchísimas gracias. ¿Y para qué sigan? Nuestras redes sociales en Decorando Pasteles. Y en Instagram, TikTok y todo eso. Ok. Baja. Y... No se olviden de las cuentas de Proveedora Gastronómica y Nuestra Escuela Secu.mx. .mx. Exacto. Pues muchísimas gracias, chicos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós.